Quien habla el día viernes ha procedido a realizar un veto parcial de las leyes que se habían sancionado en la Honorable Legislatura. Leyes que tenían que ver con darle facultades extra a los fiscales auxiliares y también otra parte de las mismas leyes que tenían que ver con mover la jurisdicción de los jueces penales dentro de los diferentes centros judiciales de la provincia de Tucumán. La propuesta de ley aprobada por la legislatura tenía dos temas muy complicados de aceptar, muy difíciles de aceptar. Uno es la ampliación de la territorialidad de la jurisdicción de los magistrados. Hay un principio constitucional del juez natural que hace que cada persona sepa por quién va a ser juzgado en base a una designación de un juez puesto bajo las formas que la Constitución autoriza en la jurisdicción a la que debe ser sometido y juzgado. Esa cláusula en este proyecto de la legislatura sancionado para hacer su promulgación alteraba ese principio constitucional del juez natural. Lo segundo que alteraba, y ha sido motivo del veto, se asimilaba los fiscales a los auxiliares de fiscales. Y digo una asimilación porque le permitía a los fiscales delegar en estos auxiliares tareas tan importantes como iniciar un proceso, asistir a una audiencia, pedir una elevación a juicio, pedir una absolución. Esa es una situación que solo puede definir un fiscal y un fiscal se designa a partir de un proceso complejo que empieza con una convocatoria del Consejo de la Magistratura a los abogados que quieran cubrir el cargo, se hace una selección rigurosa de esos candidatos, esas ternas se elevan al gobernador, el gobernador elige uno entre los tres y manda a la legislatura para prestar acuerdo. Piensen ustedes de la diferencia entre eso que acabo de explicar y un fiscal auxiliar que nombra el ministro fiscal y remueve el ministro fiscal. Este gobernador, haciendo uso de sus facultades constitucionales, ha usado la figura del veto porque nosotros entendíamos que los conceptos que contenían esa ley de manera parcial eran considerados anticonstitucionales y también no respondían a leyes vigentes. ¡Gracias!